¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. El día de hoy hablaremos un poquito del partido que se viene mañana. Duero contra Defensa y Justicia, uno de los partidos más importantes del año. Seguramente podemos decir que el más importante en este momento por lo que representa. Estaremos hablando un poquito de Defensa y Justicia, posibles alineaciones también de Liga Deportiva Universitaria y obviamente en la cancha nos estaremos imaginando qué es lo que se puede llegar a dar. Hay varias dudas. ¿Con qué viene Defensa y Justicia? ¿Se trae suplentes? ¿Viene con un equipo mixto, juveniles? No lo sabemos. Defensa y Justicia quedó fuera de toda competencia en Sudamericana y también en el torneo argentino. Así que podríamos llegar a ver algunas variantes. Como siempre invitarlos a comentar, a suscribirse, a compartir el video y activar la campanita de notificaciones. Entremos hablando un poquito de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia en el marco de la Copa Sudamericana, su último partido, lo perdió 3-2 ante Goianiense en territorio brasileño. Este resultado le significó la eliminación del torneo internacional. Hoy no hay ninguna posibilidad de que Defensa y Justicia pueda terminar en la primera casilla. Está prácticamente eliminado. Tres derrotas consecutivas, tan solo una victoria en la Copa Sudamericana. Si nos vamos al torneo argentino, de igual forma disputó su último partido el 10 de este mes contra Boca Juniors, perdiendo por un marcador de 2 goles a 0. Y claro, aparte, no fue el mejor partido de Defensa y Justicia. Lo positivo para el equipo que comanda Sebastián Becachese es que llega a este enfrentamiento con descanso, no con una acumulación física, que eso es lo más importante. Pero llega peleando nada en Argentina y peleando nada en Copa Sudamericana. Así que el contexto puede ser bueno, puede ser malo, según cómo se lo quiera ver. Porque uno puede decir, va a llegar con suplentes y los suplentes van a querer demostrar que en el siguiente torneo, que en la segunda parte del año pueden ser titulares. Así que tratarán de hacer el mejor esfuerzo posible. O la otra es, vienen a defender el nombre de Defensa y Justicia, vienen con todo, con todos los titulares y terminan presentando un partidazo. Así que es un poquito una espada de doble filo esto de que Defensa y Justicia llegue a este partido sin ninguna competencia. Estaremos atentos a ver la lista de convocados. Eso va a ser importante con quienes viaja a territorio ecuatoriano el equipo argentino. Hablemos ahora de Liga Deportiva Universitaria. El equipo de Sueldía, en el marco de la Sudamericana, viene de ganar dos goles a uno contra Antofagasta en territorio chileno. Liga consiguió dos victorias consecutivas en condición de visitante, dato estadístico importantísimo. Con este resultado, Liga pudo terminar en su grupo en el segundo lugar de la tabla y además dependiendo de sí mismo para conseguir la clasificación a la siguiente etapa. Hemos hablado bastante. A Liga le sirve empatar. Si se le complica el partido, bueno, con las justas podemos empatar. Lo que no le sirve a Liga es perder. Pero incluso empatando en el último partido, duelo directo contra Atlético Goianiense, que por cierto juega el día de hoy con Antofagasta en territorio brasileño, si gana el duelo contra los brasileños, pues Liga estaría avanzando. Así que la misión principal es no perder. La final final por el grupo es la siguiente semana. En el marco de la Liga Pro, Liga Deportiva Universitaria, pudo conseguir una apretada victoria contra el Delfín de Manta. Un partido donde anotó Michael Ollos, Nilsson Angulo y sobre el final Brian De Jesús. Con esto, Liga Deportiva Universitaria, dentro de lo que es Liga Pro, ocupa la tercera casilla con 25 puntos a 2 de líder con un fin de semana donde también Liga se juega prácticamente otra final contra el Guayaquil City partido que es el día sábado a las 8 de la noche. Así que Liga anímicamente llega, creo yo, mejor imposible, sabiendo que depende de sí mismo, sobre todo en la sudamericana, y sabe que hay alguna posibilidad en Liga Pro. La parte física sí me preocupa un poquito, pero es importante que Liga no viaja. Liga lo más lejos que va a salir de Quito es Guayaquil. Media hora en avión y eso es positivo para lo que se viene en estos últimos días en las diferentes competiciones. Vamos entonces con las posibles alineaciones. Empezamos primero con Defensa y Justicia. Un equipo mixto, tomando en cuenta el equipo puesto contra Boca y también el que se puso contra Goyaniense. Un Zain en el arco, Rodríguez en el sector derecho, Rodríguez y Colombo como zagueros centros, Zulani en el sector izquierdo, doble volante central, Achen y Gutiérrez, Piscini por el sector derecho, Rotondi por el izquierdo, Merentiel y Albertengo en punta. Me parece que ese podría llegar a ser el equipo de BKHS. Con todo, repito, estaremos atentos a la convocatoria que realiza el equipo argentino y obviamente esperaremos hasta mañana. En el lado de Liga Deportiva Universitaria, se suele decir equipo que gana no se topa y en teoría me parece que este puede ser el equipo. Hay que ver qué pasa con Luis Ayala, es mi única duda. Si no está Ayala, estaría Giancarlos Quiñones claramente. Falcón en la meta, Quintero, Caicedo, Romero, Ayala en la defensa, Ortiz, Piovi en el medio campo, Nilsson por la derecha, Alvarado por la izquierda, Michael Hoyos y Tomás Molina en punta. Ese sería el equipo de Luis Francisco. Sube el día para jugar contra defensa y justicia. De todas formas, repito, estaremos atentos a la convocatoria del día de hoy. Hablemos un poquito de lo que puede ser este partido. No quiero hablar de defensa y justicia porque viene de jugar muy pocos partidos. Aparte, no es un equipo al que yo siga demasiado a nivel continental. Lo que sí se puede hablar es de la propuesta del técnico. La última vez que defensa y justicia estuvo en Quito, y es más, jugó en nuestro mismo estadio, pero contra Independiente del Valle prácticamente presentó un esquema bastante defensivo, muy replegado e intentó atacar siempre de contra. No me sorprendería que la postura sea exactamente la misma. Dejarlo a Liga jugar, ellos esperar atrás y salir de contra. Siempre el tema altura es algo que juega en la cabeza de jugadores y de cuerpo técnico. Pero repito, esto no está de ninguna forma confirmado. Veremos mañana cuál es la postura de defensa y justicia. Porque también está el hecho de que al no jugarse nada, por ahí te propone jugarte el mismo partido que te hizo en Argentina. Es decir, salir a proponer, salir a atacar y a buscar un resultado favorable independientemente de que no le represente mayor beneficio en cuanto a la tabla de ubicaciones. Liga Deportiva Universitaria. Mañana es de esos partidos coperos lindos, difíciles, donde, ojo, el hincha, que ojo, esperemos haya por lo menos unas 20 mil personas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Tiene que ser paciente. Yo esto me gusta hacer hincapié porque a veces quieren que el equipo esté ganando a los cinco minutos. Este tipo de encuentros. Aparte, con lo que se está jugando, va a ser no muy rápido. Yo no me imagino a Liga desde el inicio atacando con todo, sino primero tratando de medir qué propone defensa y justicia. Después, una vez se interprete esto, ahí sí, a partir del minuto 15 puede ser un equipo un poquito más suelto. Ya atacando más, con ataques más seguidos, más profundos. Hay que analizar bien qué te va a proponer el rival y cuál va a ser tu plan para derrotarlo. Desde las gradas, apoyo, tranquilidad, mucha mesura para que el equipo tenga la tranquilidad de ir manejando y trabajando el partido. Y una vez más, no nos olvidemos que a Liga el empate le sirve para quedarse con vida. Es más, incluso si Liga gana este partido, el último podía perderlo y quedar fuera. Así que lo importante es trabajar bien este partido, sumar, o sea, el empate, mejor la victoria, siempre ganar y por lo anímico va a ser importante. Pero repito, Liga tiene que trabajar este partido entendiendo que acá se consigue el boleto para jugarse prácticamente una final contra Antofagasta. Ahora, si se nos da el milagro hoy y lo gana Antofagasta en Brasil, la cosa cambia y sí, porque Liga podría salir con una postura un poquito más ofensiva a tratar de ganar y a intentar mejorar el gol diferencial, que eso al final nos podría ayudar bastante. Así que mañana, tranquilidad, a trabajar el partido con mucha mesura, con mucha tranquilidad, entendiendo que sumar sirve. Ojalá veamos un buen marco de público en el Rodrigo Paz Delgado. Cerramos con esto el video, estaremos viéndonos en un directo, seguramente en la noche, para conversar un poquito de la convocatoria a este partido. Gracias siempre y nos estaremos viendo en un próximo video.